Largás de ahí, seguíme con la mano Seguíme con la cámara, seguíme que vamos a ver que ya nos mandan los hinchas Señora, si no le ocupe, ¿cuál es su nombre? Marconi Quinta, ¿por qué? Marconi Quinta, bueno, imagino que debe estar contenta con el logro de las familias de haber anotado un globo Un globo, eso... Y mira, una hincha de pocas palabras Sí, sí La gente todavía no está muy contenta, sigue disconforme con el rendimiento del equipo A pesar de... Ah, bueno, bueno, aquí tenemos una... Una corresponsal de Francia Ah, bueno, bueno, no estaría queriendo hablar con la prensa Está bien Vamos a ver si después vamos a entrar, ¿no? No quiere declarar Me da la posibilidad de entrar a una de las secretarias más bellas Bueno, me imagino que todavía debe estar muy contento por levantar el globo todavía ¿Qué pasa, che? Es un logro, es un logro Dicen que China tuvo mucha repercusión De 3 euros, no, bro Bien Bueno, voy a dejar de hacer estas entrevistas porque la verdad es que está bien Quería agregar una cosita más con respecto a la parte técnica del globo Los dos primeros intentos del globo fueron... El tercero nacional El tercero no era nacional Bien cortado Usted sabe que estamos en el radio NACA No, sí, sí, bueno, justamente por eso quería aclarar el tema, ¿no? Quiero explicar Vamos a dejar de charlar con el vendepatria que ha resultado ser el entrenador del equipo A ver, tengo una... de que el técnico podía ser despedido por la cual los globos no levantaban imagino el mérito también de haberlo sucedido por último momento hay que destacar lo que fue perseverante y lo lograron en un trabajo en el equipo aunque había internos esto ya tiene que ser un plan para el que viene bueno, habría la posibilidad de que alguna de las personas que estaban en un gran guitarra no sé, invitara el que viene yo creo que sí bueno, contundentes las declaraciones vamos a ver si tenemos la posibilidad de hablar con una de las acusadas de ser la hacedora de las internas la camarillera de un equipo Beatriz, no, me había dicho tu nombre Pati, Pati para las amigas en este caso yo los he tomido así que te voy a decir Beatriz si no es mucha molestia bueno, no, no tengo pocos amigos, los cuento cuando veo la mano no te voy a incluir dentro de mis amigos pero igual tengo la posibilidad de entrevistarte y para mí es un honor bueno, estamos hablando de la camarillera por excelencia que es la camarillera del equipo exactamente vamos a ver si tenemos la posibilidad de hablar con una persona que participó huevo todo a la persona que participó huevo todo ¿cómo es tu nombre? Juan Carlos Juan Carlos, Juan Carlos, ¿de dónde sos Juan Carlos? de verdad bueno, ¿querés participar de este hermoso momento que estamos pasando en la mesa? no, 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 no primero bajame el volumen porque ya se acopla en el estudio acopla, acopla el estudio por favor bajame el volumen me están diciendo desde el estudio sentate por favor y hacerme una nota de D-BAM ¿te molesta que me sienta acá? ¿pues me da un mozo? no, pero acá se me va a romper estoy en el sello de peso bueno, voy a sentar aquí a ver si tomar una porque toma bueno, estamos en el living del amor era preguntarte bueno, ¿por qué estuviste aquí? y no te importó tanto lo que sucedió con Globo era un gesto de disconformidad con el texto bueno, sí es una forma de comunicarse vía armónica es una nota clara, fue un sí una nota clara, fue un sí seguro bueno, bien, bien aportan bien de la producción que fue un sí ¿qué te pareció la actuación del equipo? muy buena no, se van a la vez no, se van a la vez en algún momento la gente decía que Globo Pancho tiene más descensos que Quilmes ¿estabas de acuerdo con eso? no no, ¿por qué? porque Quilmes tiene más descensos Quilmes tiene más descensos estarían diciendo bueno, está bien pero estamos chequeando uno más uno más, un descensos más tendría Quilmes bueno, el año que viene empatan vas a participar de este magnífico ascenso que fue o vas a mostrar de vuelta tu disconformidad hasta que cambien al entrenador del equipo bueno, a pesar del ascenso entonces la gente no se sube al exitismo ya no queda nadie por entrevistar ah, sí, sí ahora acompáñame conmigo que queda una tabla corresponsal de Francia que se acercó para conversarla con nosotros bueno, sí hola, ¿cómo es tu nombre? Raquel Raquel, sí, estamos bueno Raquel, te costó mucho decir el nombre ¿quiere decir que tienes alguna copita de más? Elsa ¿Elsa o Raquel? las dos cosas bueno, me parece que tiene una copita de más la señora bueno, imagino que debe ser por los festejos de, bueno, que remontó el globo finalmente sí, ya vi que remontó y los otros anteriores no servían para nada ah, bueno la gente sigue recordando los fracasos, las frustraciones imagino que también debe estar muy contento el técnico con esta declaración ¿cuál es el técnico? el técnico es el señor que está ahí sentado no practico mucho no practico mucho bueno, las palabras de aliento de una madre desconsolada sí, sí vamos a volver a estudios porque ya no queda más nadie aquí quiero cerrar esta transmisión dedicándole este enorme logro a esta gran transmisión que hemos hecho a todos los que me quieren ya lo hemos reporteado señora, aflojen con el champán porque quiere decir que no está escuchando la entrevista vamos a volver a estudios y quiero decirles a todos que tengan un muy feliz año gracias